Hola, les damos la bienvenida a una nueva edición del resumen semanal de noticias acá por la pantalla del canal Universidad con información de Mar del Plata que han podido ver en los flashes de noticias en la programación y con la entrevista de todos los viernes en esta oportunidad Martín Cobb se entrevistó a la escritora Gabriela Exilar hay mucha información y hay preocupación por la situación económica del país esto afecta a distintos ámbitos y estuvimos hablando con el presidente de la asociación de empleados de casino que nos contó cómo trabaja el sector en la actualidad y cómo están las salas de juego luego de las restricciones de la pandemia La realidad es que nosotros hicimos un acuerdo paritario para el primer tramo del año 2022 que ya ha quedado desactualizado por los valores inflacionarios que tuvimos en el mes de marzo lo que se prevé para el mes de abril por lo tanto estamos pidiendo que se active la cláusula de seguimiento esa cláusula de seguimiento lo que prevé es que los acuerdos de los segundos y tercer tramos de la paritaria de este año pueden adelantarse para poder cubrir estos valores de inflación y que el salario no pierda poder adquisitivo ¿Cómo está ahora la situación en general del trabajador de casinos? Nosotros hemos recuperado la normalidad plena en todas las salas de la provincia de Buenos Aires esto quiere decir que tenemos todos los juegos de paños habilitados estamos prontos a recuperar los torneos de póker que eran importantes en la cantidad de gente que reunía hasta el año 2019 ya estamos acondicionando la sala del casino central para que esos torneos de póker recuperen pero sí, lógicamente es preocupante porque la situación y el contexto económico está haciendo que corramos atrás de esa inflación y necesitamos una respuesta para que las economías familiares de los compañeros y compañeras estén preservadas de este momento económico Y ante esa situación, ¿qué pasa con el público que concurre a los casinos en cuanto a la situación económica? ¿Igual ven movimiento en las salas o la gente mermó un poquito la asistencia? No, no, hay un buen nivel de ingreso de público si lo que ha ido variando a medida que ha ido pasando el tiempo es el horario nosotros estamos viendo de picos de público apostador en horarios más tempranos a lo que era tradicionalmente el casino y no tanta gente ya entrada a la madrugada eso ha ido modificándose y mucho más posterior a la pandemia pero en el nivel de ingreso general de todo el día, el nivel es aceptable las recaudaciones paulatinamente se van recuperando y de esa manera vamos generando ingresos para los trabajadores y trabajadoras Un sector que sí muestra recuperación poco a poco es el sector comercial En abril hubo un aumento en las ventas y sobre este tema dialogamos con el presidente de la UCIP, Blas Taladrid Así es, mes de abril medido interanualmente con respecto al año pasado un aumento para los comercios en unidades físicas acá remarcamos unidades físicas no en pesos que es mayor del 23% interanual lo que sigue la tendencia de los meses anteriores recordemos el mes de marzo una diferencia interanual del 19% ¿Unidades físicas quiere decir productos comprados por el consumidor? Exactamente, productos vendidos desde nuestro lado comprados por el consumidor son más productos que se han vendido con respecto a lo que se vendía en el 2021 Podemos hacer acá también un paréntesis diciendo cuando nosotros comparamos la venta o cuando medimos la venta de este mes nos encontramos con una primera quincena con una venta más fuerte que la segunda quincena esta primera quincena impulsada también por Semana Santa que fue muy buena pero también en la segunda quincena si bien la venta no fue tan fuerte recordemos que en el 2021 que ya parecía o parece que fue hace muchísimo tiempo estamos pasando la segunda quincena el día 20-21 más o menos del mes de abril a fase 3 y que incluso en mayo tuvimos un confinamiento ¿Cuáles son los rubros que se analizan para realizar este relevamiento? Si hay alguno que ha sorprendido en cuanto a las unidades vendidas Los rubros son diversos tienen que ver desde bazar, indumentaria, ferretería, pinturería, colchonería, artículos para el hogar son varios rubros lo que la pandemia de alguna manera tabuló como no esenciales y que eso nosotros lo venimos midiendo estos rubros desde el inicio de la pandemia hemos tenido rubros que han sufrido también los efectos de la estacionalidad como puede ser en la indumentaria donde se empieza a potenciar en estos días con el frío donde el mes de abril generalmente es un mes más tranquilo que tiene que ver por el cambio de temporada porque ya la gente no compra verano pero todavía no empezó el frío para invierno pero también notamos que hubo una disminución en algunos rubros que se habían vendido muy bien el año pasado y que este mes están manteniendo un buen nivel de venta pero que habían sido muy buenos que son aquellos que tienen que ver con artículos para el hogar colchonería, bazar aquellas cuestiones que hacían a estar mejor en casa como pasamos más tiempos en nuestras casas todos nos ocupamos de poner un poquito mejor la casa pintarla, tratar de tener mejores condiciones hoy ya la tenemos entonces estos rubros no han tenido esos incrementos del mes de abril pasado y ahora vamos a compartir la primera parte de la entrevista que le realizó Martín Covce a la escritora Gabriela Exilar te hemos visto más de una vez en presentaciones en la Feria del Libro de Mar del Plata en otras presentaciones disfrutás mucho del contacto con las lectoras, con los lectores Sí, por supuesto, por supuesto, toda esta semana anterior ya fue un disfrute porque bueno, muchos mensajes, mucha gente que va a ir que se acerca de otras ciudades con mucha expectativa, con muchas ganas y el encuentro para mí es maravilloso porque bueno, es poder charlar sobre libros, firmar, sacar fotos es intercambio único que solo lo permite la presencialidad ¿Cuál es el tema del susurro de las mujeres? Bueno, el susurro de las mujeres tiene como personaje central a Julieta Lanteri que fue una gran luchadora por los derechos civiles y políticos de las mujeres fue la primera mujer que votó en la Argentina en 1911 y bueno, ella es un personaje secundario pero toda la trama gira alrededor de su lucha con personajes de ficción que la acompañan en esta cruzada para obtener los derechos que hoy estamos disfrutando muchas de nosotras ¿Cómo hacés para investigar no solo al personaje que elegís como protagonista en muchos casos, en varias de las novelas son personajes que han existido ¿Cómo hacés para crear el contexto, el escenario general? Bueno, se busca información de la época está ambientada en 1910, en la Buenos Aires, esplendorosa mirando Europa con todos sus cambios sociales, culturales una Buenos Aires floreciente así que no fue tan difícil ese escenario pude acceder a libros de la época de mi colega Daniel Balmaceda que también me aportó muchísimo a través de sus mensajes la verdad que lo he vuelto un poco loco a Daniel sobre las ropas, los sombreros y bueno, esa ambientación en este caso de Buenos Aires 1910 no fue tan difícil, en otras novelas sí, ha sido mucho más ardo poder armar el escenario, la atmósfera el clima social Hace algunos días Guillermo Sacomano en la apertura de la feria en el discurso de apertura habló de las desigualdades en la distribución de lo que se obtiene por la venta de un libro el 10% del precio de tapa es lo que recibe el autor uno infiere que es difícil vivir de la literatura en la Argentina sí, esperís bien yo vivo de mi trabajo de mi profesión y de la docencia los talleres un poquito de todo soy una gran trabajadora con muchas cosas y la literatura para mí es un placer es un disfrute obviamente no da para vivir por lo menos en mi caso que tengo una familia a cargo pero bueno como no lo tomo como un trabajo y vivo de mi profesión no reniego pero sí reconozco que hay autores que quieren vivir de su trabajo de escritores que es una carrera es una profesión porque uno va creciendo uno va estudiando uno va invirtiendo muchísimo también para estudiar y ser cada día mejor entonces sería buenísimo que pudiéramos tenerlo como un trabajo y como un ingreso estable y seguro pero bueno las reglas del juego de momento están dadas así ojalá se produzca algún cambio el colectivo de autores también viene luchando por ese cambio con Claudia Piñero a la cabeza y bueno no dudo que en algún momento se va a lograr todo finaliza la inscripción para el refuerzo de ingresos que realiza el gobierno y sobre este tema dialogamos con el delegado de la ANSES a nivel local que nos explicó cómo vienen hasta ahora las inscripciones y cuáles son los alcances de este beneficio ¿qué balance podés hacer de lo que está haciendo la inscripción para el refuerzo de ingresos en Mar del Plata? la verdad que venimos muy bien se vienen inscribiendo en toda la regional nosotros tenemos una zona que comienza en Mar del Plata y termina en Carmen de Patagones así que ha habido mucha inscripción tanto de manera presencial como de manera online los primeros días la página sufrió un colapso tuvo algunos inconvenientes pero en menos de 24 horas se pudo solucionar de manera rápida y urgente y hoy estamos viendo que al haber mucha menos afluencia y llegada de vecinos y vecinas a nuestras oficinas significa que hay y además porque los números así lo indican una mayor inscripción de manera virtual creemos que quienes se están inscribiendo son todas personas que lo están de verdad lo están necesitando porque lo que nosotros hacemos es tomamos el contacto ni bien llegan con una breve diálogo o charla que le damos para poder agilizar el trámite sobre todo de todos aquellos que por ahí le están faltando algunos de los requerimientos que es el CBU para la actualización de datos o el DNI o el número de teléfono entonces previamente a comenzar el trámite antes de llegar a la zona donde es atendido le decimos que todas las cosas que se requieren para esa cuestión ahí en ese primer diálogo vemos que principalmente hay personas que tienen diversas dificultades sobre todo en materia económica así que creo que es el primer público y creemos que de verdad está llegando o por lo menos los números así nos lo están indicando y por las observaciones que estoy comentando y hacemos que está llegando aquella vecina que lo está necesitando realmente comenzaron los pensionados a cobrar pensionados y pensionados a cobrar el refuerzo de 12.000 pesos no era necesaria ningún tipo de inscripción era directamente en el momento del cobro del haber tanto vuelvo a decir del pensionado como de jubilado y de la jubilada se está cobrando el día de la fecha de cobro van a estar recibiendo este refuerzo de 12.000 y recordemos que viene acompañado también con un refuerzo de un bono que se entregó el mes pasado de 6.000 la web hasta el 7 que es sábado está disponible la posibilidad de ingresar de tener les pedimos que tengan todos los datos lo más actualizado posible de ingresar y hacer este pedido para el refuerzo de esta seguro que previamente le va a pedir una actualización de algunos datos así que que es el número de documento el número de cuenta el número de teléfono y el DNI se está complicando a veces que no tenemos los números del CBU de la cuenta bancaria así que durante estos días que vayan a buscar su número de CBU su cuenta bancaria aquellos que cobraron o que cobran algún tipo de asignación universal algún tipo de beneficio que otorga el ANSES la cuenta la puede sacar con la tarjeta en un cajero así que está todo disponible solamente hay que estar dispuesto a comenzar con el trámite y hacerlo un informe reveló una cifra realmente alarmante en lo que va del 2022 ya hubo más de 80 femicidios Kirma en las últimas horas se ha revelado un nuevo informe en cuanto a los femicidios qué se puede decir sobre estos números que arregló el estudio bueno este primer cuatrimestre del año este 2022 nos dio un total de 81 femicidios y 6 femicidios vinculados un total de 87 que en realidad no ha sido tan diferente quizás al año pasado que fueron 78 femicidios y 8 vinculados de 86 pero ya que las cifras se mantengan estables es alarmante porque son muy altas porque eso significa que no se está dando una respuesta adecuada para poder este por lo menos ir bajando estas cifras este evidentemente fallan algunas respuestas de parte del Estado consideramos que todas las personas víctimas de una situación de violencia tienen derecho a recursos judiciales que sean ágiles que sean eficaces y no tener tantas barreras para llegar a la justicia porque pensemos también que el femicidio es como el último escalón de esta larga cadena de violencias y ha pasado seguramente bastantes situaciones donde muchas veces han tenido que han ido a denunciar entonces no se ha llegado con la respuesta adecuada para ello consideramos que una de las cosas es comenzar a revisar esa ruta crítica ese caminito que hace la persona que decide romper el silencio y salir de esa situación por enumerarte alguna por ejemplo muchas veces no se reconoce la figura del acompañante que la ley lo permite eso como las restricciones de acercamiento que son violadas en un 90% como también muchas veces las víctimas de violencia sufren por parte de los actores judiciales y policiales discriminaciones no se les cree creen que van a ser falsas denuncias agresiones y malos tratos también ahora compartimos la segunda parte de la entrevista que realizó Martín Cops te conocen en el ambiente literario como Gabriela Exilard este no es el apellido que figura en tu documento ¿por qué elegiste Exilard? bueno porque yo vivía cuando era soltera en la casa paterna digamos en una casa tipo chorizo que adelante vivía mi abuela mi abuela se llamaba Marciana Exilard y es protagonista de mi novela anterior Secretos al Alba yo la quería muchísimo me crié en esa cocina donde jugaba las cartas donde aprendí a tejer a coser con mis tías con la abuela y realmente disfruté mucho esa relación y ella estaba muy orgullosa de que yo estudiara que me iba a recibir de abogada para ella era muy importante obviamente para mí también lo era y yo recuerdo que cada vez que yo aprobaba un examen entraba primero a su cocina le avisaba que había aprobado y después me iba para mi casa y el día que ella falleció yo llegué tarde yo había rendido derecho administrativo y no entré a la cocina porque era tarde estaba cansada había hecho un examen que no me gustaba la materia y no entré y esa noche ella falleció y yo me quedé con esa especie de culpa que no había entrado a saludarle ese día y no le había dado la noticia de mi aprobado y no me vio recibida y entonces bueno cuando tuve que elegir un seudónimo o quise elegir porque no es que tuve que elegir yo quise elegir un seudónimo para mi carrera de escritora como una especie de homenaje a ella pensando que esté donde esté hubiera sido feliz viéndome haciendo lo que me gusta y bueno elegí el apellido de ella y bueno y también por eso elegí ponerla como protagonista en una de mis novelas la elegiste como protagonista has elegido a otras personas quizás que conociste otras que han existido también como personajes ¿cómo haces esa elección? ¿tiene que ver con la historia que vas a contar o primero elegís el personaje? no va de la mano va de la mano el personaje con la historia con el contexto los nombres incluso tienen que ver también con la época con la nacionalidad con la locación geográfica va de la mano no es que se arma primero el personaje y después se mete en un escenario no, no las dos cosas van de manera conjunta por lo menos en mi caso has escrito muchas novelas la mayoría han sido publicadas no sé si has publicado todas ¿hay una novela por año? sí el único año que decidimos no publicar fue el 2020 la novela estaba pero bueno con la pandemia encima con un panorama tan incierto decidimos con mi editora no publicarla pero sí vengo con un promedio de una novela por año sí hay un fenómeno y hemos hablado de esto en otras oportunidades ya desde hace más de una década de priorizar entiendo en las publicaciones porque la respuesta es muy buena pero los lectores también que acuden cada vez que aparece una novela histórica hay un género que se impone que es la novela histórica ¿hay alguna explicación para eso? yo creo que es una manera fácil de aprender historia o de recordar la historia y de verla también desde el lado de adentro desde la cocina desde lo cotidiano porque las novelas que yo escribo si bien cuentan hechos verídicos y con mucha documentación y con testimonios se cuenta desde el punto de vista de los personajes desde adentro desde la cocina desde lo cotidiano no desde el punto de vista de los próceres o el dato el dato desnudo frío entonces creo que eso atrae muchísimo a mí como lectora me atrae muchísimo porque aprendo historia y además aprendo o veo como se vivía en esa época que se comía que se usaba cuáles eran las costumbres entonces es como mucho más humano ¿no? uno tiene una visión mucho más completa y creo que eso es lo que ocurre con la novela histórica el colegio de odontólogos realizó una advertencia por prácticas irregulares relacionadas con la profesión y también brindaron una serie de recomendaciones bueno hay una advertencia para los marplatenses y batalenses y gente de la región sobre el intrusismo por parte del colegio de odontólogos ¿qué significa el intrusismo? ¿por qué se está haciendo esta advertencia a la gente? el intrusismo es ejercer una profesión por una persona que no está preparada no está capacitada y no tiene el título habilitante para hacerlo de eso se trata es ejercicio fraudulento de la profesión en odontología es algo que lo venimos padeciendo hace muchos años hemos notado en este último tiempo que ha aumentado sobre todo después de la pandemia ¿de qué se trata? las prácticas más frecuentes son prótesis placas de relajación blanqueamientos prácticas que son relativamente sencillas pero que de ninguna manera pueden ser llevadas a cabo por personas que no están con el título habilitante para hacerlo estamos hablando de salud odontología medicina son ramas de la salud y en algunos casos se pone en juego la vida del paciente las personas que ejercen estas prácticas son pseudo-protesistas dentales los que pueden o los que deberían trabajar como auxiliares del odontólogo son los protesistas dentales debidamente matriculados y en laboratorios debidamente habilitados por el ministerio un buen protesista dental no ejerce este tipo de prácticas ¿han surgido denuncias? por eso esta advertencia ¿cómo es que han detectado que se realiza ilegalmente la actividad? sí, sí, sí acá en el colegio es de todos los días vienen pacientes denuncian tenemos el siguiente problema un sector grande de la población desconoce que estas prácticas no pueden ser llevadas a cabo por pseudo-protesistas otro sector de la población accede a este tipo de tratamientos por cuestiones económicas siendo en algunos casos y ahí hay otro tipo de estafa igual o más caro que si asistieran a un odontólogo debidamente matriculado ¿qué advertencia se le puede hacer entonces a la población a la hora de necesitar un tratamiento de estas características? fundamental que ante cualquier duda ante cualquier publicidad engañosa que puedan llegar a ver en las redes está lleno que llamen al colegio que vengan nosotros estamos todos los días acá para consultar si esa persona que está ofreciendo ese servicio es odontólogo matriculado de la provincia de Buenos Aires y tiene consultorio habilitado y ahora vamos a compartir imágenes de un siniestro que ocurrió este miércoles en Mar del Plata una mujer que conducía su auto se descompensó se subió a la vereda y terminó en el interior de una fábrica de pastas ¿con qué se encontraron cuando llegaron al comercio? bueno a las 8 y media 8 menos 20 de la mañana doy la vuelta por acá por Mateo y llegó a mi local y veo que está un auto incrustado en la fábrica de pastas me entero después por mis compañeros que había sido una mujer que se desvaneció y entró o sea pegó dos golpes en la pared que está al lado de la casa y terminó incrustándose en la fábrica de pastas 4, 5, 7 años tenían que ver los nenes porque eran dos nenas la ambulanza vino al momento y se la llevaron a la mujer una mujer joven Guillermo los daños en el comercio ¿es solamente la parte del ingreso? ¿agarró máquinas? no, no no agarró máquinas solamente la parte del vidrio y la entrada al negocio no estaba abierta la fábrica pero ya estaba adentro trabajando ¿tienen previsto cuándo podrían volver a trabajar con normalidad? para la tarde más o menos para acá ahora están haciendo todas las medidas para arreglarlo y los vidrios por suerte que no pasó nada acá porque pasa mucha gente y encima tenés una escuela en la otra cuadra bueno, está haciendo servicio también en la esquina está haciendo servicio en la esquina exactamente por suerte no pasó nada Karina Levin es una artista que vive en la ciudad que ahora está de gira con Drácula el musical donde protagoniza la condesa también protagoniza la película después del recreo de la que estuvimos hablando la semana pasada y esta semana el Emtour la distinguió como embajadora turística era como una tremenda injusticia que no lo tuviera ella recorre el mundo hace muchos tiempos hace muchos años va llevando Mar del Plata por todos lados y que no lo tuviera era una omisión imposible de subsanar si no era dándoselo así que para nosotros nos llena de orgullo que Karina sea embajadora de Mar del Plata Karina, ¿cómo lo vivís en este momento tan importante de tu carrera en el cine brillando volviendo a ponerte en la piel de la condesa de Drácula? así como se ven mis ojos no lo puedo disimular más es muy fuerte lo que sigue pasando con Drácula no me pasa a mí o sea yo lo estoy viviendo tengo la suerte de estar viviéndolo somos cuatro personas del elenco del 91 que estamos sobre el escenario Hernán Cútero Juan Rodó Cecilia Milone y yo y volver a ver esos teatros porque cada ciudad que vamos es tremendo no solo se viene el teatro encima sino voy a contar el gap que todo el mundo ya sabe que se cayó un perro hace poco en San Nicolás se tiró el perro se asustó pero bueno nada es muy fuerte todo esto extraño cantar tango porque hace como tres meses que no canto tango por supuesto pero bueno en Mar del Plata pude desarrollar mi carrera como solista y lo agradezco siempre y después bueno esta otra locura de Mariano Laguyas es hacerme la protagonista de Después del Recreo y que Mar del Plata esté acompañando a Después del Recreo a los artistas a los técnicos de Mar del Plata en la pantalla grande que esté dos semanas en cartel realmente es genial que esté pasando todo esto les voy hablando y se me sigue poniendo la piel de gallina porque sí estoy grande y sensible por una cabeza si ella me olvida qué importa perderme mil veces la vida gracias hasta siempre hoy para qué vivir y ahora vamos a ver cómo va a estar el clima este fin de semana en Mar del Plata a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional bueno para el sábado cielo parcialmente nublado una máxima de 21 una temperatura un poquito más alta que en los últimos días una mínima de 8 no hay probabilidad de precipitaciones y el viento será del noroeste entre 13 y 22 km por hora el domingo continuará el cielo parcialmente nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados centígrados no hay tampoco probabilidad de precipitaciones para el domingo es un fin de semana sin lluvias y el viento continuará del noroeste entre 23 y 31 km por hora gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias nos vemos la semana que viene a las 19.30 por la pantalla del canal universidad y recuerden que toda la información está en los flashes de noticias en la programación de esta pantalla que tengan muy buen fin de semana no sé cómo se va a la height no sé si la glucosa o la p1 verso o la 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 se va en dos años Las vacunas fueron las mentiras.